La cuca no. ¿Y esta se limpia? ¿Cómo la vas a hacer esa? ¿Y esta cómo la vas a limpiar? Ah. Vieja, vos sos la indicada para estar aquí, fíjate, porque vos le hiciste aquella vez y sos la campeona de lo inútil. Mire, no ve que aquí está ocupado. Mire, vieja. Este puede casarlo. ¿Va bien el día? Sí, va. Sí. Imagínate, boja acompañada con Henry que él te prepara esa rica sopa marisco. Imagínate, imagínate cuando te hagas sopa con cuca. Esa así se llama. Sí. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué? Irte. ¿Qué me recomiendan? No, no, no. Las puedo hacer de dos maneras. Ajá. Quiero saber cómo ustedes las aquí. Yo también quiero aquí la opinión de ahí del camarada. ¡Camarada, el de rojo! ¡Venga! ¡David! Yo pasando ahí. ¡Venga! ¡Venga! ¡No! No, usted no, doctor David. ¡Venga! Fíjense que la verdad... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga por aquí! Hombre precavido vale por dopa. Pero en la cuestión de que... Por eso estás preguntando vos. En la cuestión de que cuando fui a comprar, compré dos tipos de panza. Ajá. Una ya sea en mercado y una aquí. ¿Por qué pedir de la dos? Porque me aseguré primero que si la tenía en el mercado, ya no, este, posiblemente la compraría en el Superman. Ajá. Pero me dijeron ya después que de que la de que compré en el mercado ya estaba cocida. Ajá. Estaba cocida. Ah, entonces no se podía. Entonces vengo yo. Ajá, no se podía. Ajá. Y dije yo, voy a llevar esta. Dije yo, todo un modo. Si la llevo, no se va a desperdiciar allá. La podemos meter a la refugio. Ahora le pregunto yo. ¿Si quiere que haga la de aquella o quiere que haga de esta? No sé. ¿Qué opina usted? Porque, imagínese, si no hubiera habido en... Hubido. 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 Venga, super. La otra. Me hubiera tocado ir al mercado y hubiera ido a la otra. Ajá, dos veces. Y había poquita. Entonces, ¿cuál quiere que...? Porque aquella ya la volvió a Usteba y... O sea que dice... Ajá. O sea que dice que una ya está preparada y la otra no. Es que no es que esté preparada, sino que está precocida. 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 Precocida que ya mandó un poquito. Pero ya trae. ¿Qué siente usted? Yo creo que tiene que ser esta porque tiene que empezar de cero. No, fíjate que se me facilita más esta porque ya va en el procedimiento. Algo que le da suelta el sazón. Aquella ya soltó. Sabor a... ¿Me entiendes? Ay, qué bruto. Ay, Dios mío, qué bruto. Esta sazón. Sazo más caca, tal vez, porque... No. Pero aquí ha solto el sazón ya. Ya la comenzó a calentar. No, ya no sirve porque lo llevo en el vagabundo. Esta me toca. Esta, ajá. ¡Muchas gracias! Entonces voy a guardar aquella. Este va. Me quiere alucinar con su blablabla. No sabe nada de lo que está hablando. Oye, actualicen. Me quedan acabado ahorita. ¿A quién o qué han visto mal? Venga, venga. Venga, venga. Espérame, vamos a limpiar esto. Una por una, una por una. No, no, no. Espérame, ¿a dónde me quieren llevar? Más aquí, porque ahí está un minuto. Va, después vamos allá entonces. Es que me llevo. La cosa... Pero si vamos a llamar, vamos allá. No, eso no va aquí, rapidito. Tengo patoar, le han hecho como cinco limones. Eso tiene que ser allá, Nayeli. Ahí tiene una. Ahí tiene una. Solo huele. Huele a caca, ve. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Ya, no se puede. Ay. Vamos, Henry. Va bien, va bien. Va bien. Esto es Henry. ¿Estás viendo? Sí, va bien, le digo bien. Excelente, va. Pero yo quiero ver cómo le quitan la rica. No, yo quiero ver cómo hace la cuca. Él se va a ganar el premio igual que yo. Esta no es cuca. Una cuca. No, es cucaracha. Es de mare. Cucaracha de mare. Está ahí. Es experta, va. En mariscos. En mariscos, en mariscos. ¿A vos te gustan las mariscos? No, yo pensé que en prepararlo. Es que son los mariscos. ¿Te gustan los mariscos? Me gusta. Me gusta. A vos te gustan los mariscos? A vos te gustan los mariscos? Yo no soy fanático de los mariscos. A usted no le gusta. O sea, sí como, pero no soy fanático. Conmigo. 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 Vamos, pues. Pero depende de cómo estén preparados también. A ver cuánto tiempo la doy. A ver cuánto tiempo la doy. Solo se me termina quemando. ¿Quién? ¿Quién? No. ¿Y qué es tu cosa degrasado? No, la casa. ¿Qué pasó? Va bien, Juan, no te preocupes. No te creo. ¿Y sales a cebolla? ¿Eh? No, es que... Echale más cebolla pasmado, pa' que agarre sabor. No, no te va a quedar. No, no te va a quedar. No, no te va a quedar. Esa comida va a ser mejor. Sí. ¿Es Juan o la Gabi? Díjese que yo siento que sería más productivo aquí en julio, fíjese. Sí. Yo no sé, pero siento que en julio puede cocinar y si no, solo ve y lo aprende. Sí. Pero Juan no tiene ni un futuro. Mire, yo siento de que cambiará Juan por julio. Ah, vos decís julio, el hermano. Sí, hermano. Porque yo no sé por qué ustedes dijeron Juan, 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 Juan. Sí. ¿Dijeron Juan? Aparte que Julio es más guapo, sí. Ajá. Sí. Sí. No, me dijeron. ¿Sabes por qué me dijeron que Juan? ¿Por qué? Porque la gente estaba pidiendo a Juan en los comentarios y que no sé qué. Pero nosotros no sabíamos el de que usted gustó. Es que tal vez no lo conocían como de inútil. Eso es lo que pasa. Sí, mamá. Lo que pasa es que este bicho solo por los ojos que parecen a usted. Ah, no me dejó la nadie. A ver. Para recordarme a nana. Es más atractivo Julio. No moleste. Para mí también. ¿Quiere ver? ¿Cuándo usted más? Y la Andrea también piensa lo mismo que yo. Camá. Camá. ¿Qué pasó? Usted viene a decir, mire este bicho va a entrar. Ya estaba en la oficina. Ya es que podíamos hacer para nosotros. Fue sorpresa cuando llegó. Bueno, pedí cambio en el momento. Camá. Pedimos cambio. Nos pidieron. Hasta hoy después, que ya lo conocieron bien. Ya va a estar. No, es que yo le pagué. Miren, ya va a estar. No, yo le pagué. Mira, a ver. ¿Qué estás haciendo aquí, sinceramente? ¿Tomatada o qué es? No. ¿O qué es el propósito de esto? Camá, que yo le echamos unos huevitos. Ajá. ¿Tomatada? Para hacer una orégano también. O sea, primero este, ¿cómo se dice esto? Esto es un fraude. Me engurge. No, haber traído este es un fraude porque pensábamos que iba a ser activísimo. Y mira, una pregunta. Yo sé que vos anduviste con la Mónica en el canal de ella también ahí va. Ajá. ¿Y ahí te sacó al final porque no servía para nada o cómo fue la cosa? Ahí, ahí, ahí. O sea, que era diferente. Dos veces. Era diferente. Solo, chupar y chupar era, ¿o qué onda? Ah, mire, mire. Sí, la Mónica, la Mónica es loca. Y dice que usted la regó. Espérame, voy a ver si me contesta la Mónica. Pero espérame, mire. Usted está en el canal. Usted la regó, ¿sabe por qué? Porque había un muchacho que quería entrar, ¿se acuerda? Ajá. Que cuando yo le dije y Cabal metió a Juan usted y él ya había estado robándole y todo. ¿No se acuerda? Él sabía bailar y iba a ser un centro. ¿Por qué habla más? No, él sabe. Nunca él sabe. Por Estados Unidos, bien. Porque él se era Blantín. Ah, Blantín, pero como no... Imagínate, la Cataleya, esta, la Cataleya, esta bicha pensamos que iba a ser súper activa. Venía con todo. Pero, imagínate. Yo venía bien a Blantín. Ajá. Vaya, lo que estoy diciendo es que uno se equivoca también. Imagínate, la Casey pensamos que iba a ser muy buena para toda la vida. O ya habla, por lo menos. Yo pensé que la Cataleya iba a ser súper activa y todo. ¿Dónde la de Cataleya? Me rebucco. Me rebucco. De mí pensó que no iba a tener futuro. De esta bicha pensé que no iba a tener futuro y sigo pensando lo mismo. No, no tiene pero lo mismo. No, no tiene pero sí. Con la Camila no. Seguramente. Dime que estás metida. ¿Qué diablos querés vos? ¿Qué querés, pues? Dice Mati que dónde está el volado para poner el pastel. Porque vos no compraste. No, que no compré porque Chuy dijo que había traído, que había uno ahí. Vaya. 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 Decirle que le pregunte a Chuy. Vaya. El pastel. El pastel. El pastel. El pastel. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Fíjate que te quiero hacer una pregunta, va. Va que Juan anduvo en el canal con vos y así era de arruinado o que no, o sea, que no da ni una bojada pues. Viera que aquí en el canal nadie lo quiere ya. Si no le digo yo que hasta aquí pues iba porque es mala onda. Y pregunté si ella lo echó del canal también. Ajá. Y al final, al final, porque sí, va. Yo ya definitivamente, queremos traer al hermano de él a Julio. Pero vos también, o sea, tuviste los huevos. Va, yo sé que tenés huevos. Pero tuviste los huevos para decirle, mira, vos no servís para nada. Me voy a quedar en tu casa. Ay, qué Dios. No, pero en ese caso Julio no se sabe. Pues no se sabe, pero si está Juan y tenemos a Julio. Es como, por ejemplo, va, la nueva que va a venir. Yo estoy pensando en mandar a esta bicha para la casa ya y que probar la otra. Es un solo viaje. Ah. Es un solo viaje. Es un solo viaje, correcto. Pero como, ir a dejar la catelea, ir a dejar la catelea y que la pasen trae. Pero tú sabes que es lo que yo estoy viendo. Ajá. Que ahora las que vienen, o los que vienen ya no vienen a prueba. No, que es un solo. No, eh. Y a por qué cree que estoy diciendo yo. Ah, pues no, cómo no, cómo no. Pero este, porque es local. No, incluso cuando yo vine todavía me decían. No, es que sí. Porque cree que estoy diciendo. No, porque mire, yo estaba así porque usted se acuerda. Vaya, yo estaba así que yo, usted, si es cierto que lo presentó en el canal. Yo lo presento como posible integrante siempre. Ah, ya sé. De la que si dijo que venía a prueba fue la Mónica. Que ella dijo que usted, que ella estaba. No, pero, 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 ajá. Tal vez se me olvida decirle. Siempre están a prueba. Siempre están a prueba. Siempre están a prueba. Siempre están a prueba. Si no, sí, sí, así como está. Sí, sí, así como está. ¿Cuál es la actitud que toma? La, la cabeza. Sí. Ajá, sí. Si ella sigue así como está. Yo tengo el derecho de decirle. Lo siento mucho, hija. Pero, en realidad, yo esperaba más de vos. Y, pues, iba. No estás como. Igual ella tiene el derecho de decir. No me gustó. No me gustó. Como la Mónica que dijo. No me gustó. No me gustó. No me gustó. Me voy. No se pone a pensar. Por eso yo cada día le pedía a Dios. Diosito. Le decía. Por favor. Que le alumbre la cabeza a cama. Y que nunca me vaya a correr del canal. Por vos. Estoy quedando pelón. Porque vos le pediste a Dios que me alumbrara la cabeza. No, yo, güey. Yo no me quiero salir del canal. Y mira. Dios me escuchó. Porque todavía sigo aquí. ¿Qué onda, cepito? Ay, que yo le rata. ¿Cómo estamos? Ahí. Bueno. Pues sí, vos, este. Al final. Este. Bo. Este. Vaya. Al final. Al final. ¿Qué pasó? ¿Por qué llega hasta aquí, vos? Por usted y la mía ya moría. Y yo no sé por qué. Conchoco. 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 Sí, no hay ponche. O sea, al principio usted había dicho. Al principio usted había dicho. Es para que. Don Pei ya tiene todo. Es que Armando quise meter. Pero al final. No, no. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, como dijo que usted lo hubiera raro. Como broma. No, si era en serio. ¿Por qué Armando? Ajá. Dijo que. Ajá. Dijo que. Dijo que. Yo pasando venía. Dijo que si me hubiera dicho temprano. Sí. Porque como ahorita voy a estar ocupado. Ajá. Es que yo cuando dije que Armando iba a decir que le marcara. No te digo nada. No te digo nada. Es como salieron que van los once. Pero si era Pei para que quedara afuera. Mejor ya vemos que Pei le va a quedar. Bueno. Es que eso es lo que yo ayer raro. Te salió. No le digo porque los comentarios no perdían. Andaba. Andaba para aquí, para allá, para acá. Ni, ni, ni... Esta cosa fue así. Gracias por ver el video